Si a un buen cristiano le preguntan cuál es el primero de los mandamientos, creo que no dudaría un instante. Según nos dice el mismo Evangelio, el primero de los mandamientos es amar a Dios sobre todas las cosas y luego amar al prójimo como a uno mismo. Esa es una manera de responder cuando nos preguntan cuál es el primero de los mandamientos. Es el primero en importancia. Es el primero porque los gobierna a todos. Es el primero porque debe estar siempre de primero en nuestra intención. Pero hay otra manera de entender la pregunta cuál es el primero de los mandamientos. Algo así como, ¿qué es lo primero que hay que hacer para que la vida cristiana empiece o para que la vida crezca? En este otro caso estamos preguntando entonces por lo primero, no desde el punto de vista de la jerarquía o la importancia, sino estamos preguntando por lo primero en el orden cronológico. Y creo que el pasaje del Evangelio de hoy, tomado del capítulo séptimo de San Mateo, nos da una pista muy importante sobre cuál es ese orden cronológico de los mandamientos. Si nos damos cuenta de las invitaciones que nos hace Cristo en este capítulo séptimo de Mateo, como parte del sermón de la montaña, en todas estas invitaciones digo, hay una acción, hay un algo que hay que hacer. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Qué tienen en común esta clase de verbos? Pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis. Es algo así como, no te quedes donde estás, no te resignes, no te resignes, no te acostumbres, no te estaciones, jamás digas, esto es ya lo único que me tocaba, esto es todo lo que yo podía esperar. Las palabras de Cristo se parecen mucho a aquella invitación que aparece en un salmo, abre tu boca y yo la saciaré. Es decir, Cristo nos está invitando a eso, a abrir la boca. San Agustín tiene una hermosa comparación, refiriéndose a la oración, dice que, en algunas ocasiones, el Señor parece que dilata su respuesta, y dice San Agustín, es como si Dios nos estuviera diciendo, abre más tu bolsa, abre más tu bolsa, porque lo que viene es grande. Una frase que en el mismo sentido ha circulado bastante por las redes sociales, últimamente, es, si supieras lo que Dios quiere darte, entenderías lo que estás viviendo ahora. Mejor todavía, si conocieras el tamaño de la bendición que viene, entenderías el tamaño de la lucha que tienes. Entonces, podemos decir que el primer mandamiento desde el punto de vista cronológico es, no te detengas, no te resignes, no pienses que esto es todo. Por supuesto, de aquí surge también, o es necesario un segundo mandamiento, Cristo, en las comparaciones que nos dan el pasaje de hoy, nos presenta a nosotros como los hijos, y nos presenta a Dios, que es su Padre, como Padre nuestro. De modo que lo primero es no te resignes, y lo segundo es, empieza a confiar un paso cada vez, un paso a la vez, empieza a confiar en ese Dios que prepara cosas bellas, cosas grandes. a medida que vas confiando en ese Dios, el Dios de las obras grandes, a medida que confías en Él, vas descubriendo que lo tuyo no es lo que quedaba atrás en ese pasado, lejano, tal vez triste, tal vez oscuro. Lo tuyo está siempre adelante. acuérdate que la Biblia saluda a Dios diciendo, Él es el que era, el que es, y el que viene, el que viene. Por eso, el primer mandamiento es, no te estaciones, no te resignes, no te detengas. Y el segundo mandamiento en este orden cronológico es, aprende a depositar toda tu confianza en el Señor que es tu Redentor, en el Señor que es el que te ha amado primero, en el Señor a quien nadie puede vencer.